Hoy en la saga de legiones de Warhammer 40.000 toca continuar con los siguientes en la lista de la primera fundación, y obviamente hablamos sobre una bastante querida por la comunidad, conocida por algunos como la décima de hierro. Los manos de hierro son un capítulo leal al emperador y una de las legiones originales de la primera fundación, creados a partir de su difunto padre genético, Ferrus Manus. Los manos de hierro demuestran una inquebrantable fe en el emperador y su sueño de una unidad unida bajo los estandartes imperiales. Se sabe que los manos de hierro son profusamente orgullosos, de corazones fríos y sin remordimientos en batalla. En el momento de la gran cruzada, los manos de hierro eran una de las legiones más poderosas y afamadas de marines espaciales. Ellos fueron el martillo que quebró y destrozó incontables enemigos en la misión del emperador de liberar a la humanidad de las garras de la oscuridad de la vieja noche. Su primarca era Ferrus Manus, un belicoso e intransigente jefe militar y un forjador de armas sin igual. Recuerden que esto es el rincón de Marco y a cargo de la narración estoy yo, Marco. Si este vídeo es de su agrado, compartanlo con sus amigos, suscríbanse y sobre todo comenten, eso me ayuda mucho. Comencemos. La historia marcial de la décima legión está bastante bien documentada, tanto que a día de hoy muchas de sus hazañas siguen siendo recordadas. Junto con las otras proto legiones creadas por el emperador de la humanidad durante los tardíos días de la guerra de unificación, ellos fueron preparados y armados para el gran trabajo que tenían por delante. Los anales de la historia dicen que su organización inicial fue igual a la de las demás legiones astartes. Reclutaban ampliamente por toda la antigua terra y en particular en la cultura guerrera y brutal de Albia, quienes dieron bastantes nuevos reclutas a la décima legión. Además, fueron bautizados por primera vez en sangre y fuego contra los mutantes conocidos como los aiter y también contra los senos conocidos como los laiax, escondidos entre las capas de hielo de ópera. En ambos de esos primeros encuentros, la décima legión provocara una fuerza de ataque sin remordimientos y altamente disciplinada, capaz de operar con una coordinación remarcable y un aire enfocada para ganar objetivos tácticos y estratégicos. En las dos ocasiones, la legión había derrotado a un enemigo poderoso con pérdidas relativamente bajas, a pesar de la pesada resistencia que encontraron, así como también de las condiciones ambientales tóxicas. Entre otras de sus hazañas encontramos la del planeta 234, o conocido por su nombre coloquial como Rust. Era un lugar árido, rico en depósitos químicos de combustible, desiertos de óxido y las corroídas ruinas de una ciudad muerta. A fin de explotar estos recursos, los orcos se habían expandido por todas partes. Un imperio orco que había tomado más de 60 sistemas solares inhabitados, se había hecho con todos los recursos y millones de orcos trabajaban forzosamente junto con esclavos humanos, secuestrados de anteriores incursiones. Para aquel entonces, sentando las bases de lo que serían los ataques en masa contra orcos ampliamente esparcidos, la ofensiva Serafín utilizó la fuerza de 11 legiones de marines espaciales y cientos de grupos de batalla del ejército imperial, para asaltar múltiples flancos que los orcos mantenían. La tarea de tomar el mundo estratégico Ross quedó a cargo de la décima legión, resualdada por grupos secundarios. Uno era un grupo de batalla del ejército imperial conocido como los Urshan y el otro del convento Hageltine de la legio cibernética. Así, habiéndose probado a sí mismos en anteriores batallas contra los salvajes orcos, las fuerzas en masa de la décima legión, lideradas por el comandante Amadeus Ducaín formularon un plan de ataque. Debía ser temido por lo inmisericorde que era, una táctica conocida como el martillo y la tormenta. Después de haber reforzado el aterrizaje gracias a la fuerza bruta de las naves en órbita, Ducaín ordenó a las tropas Urshan a desplegarse por todo el planeta en triángulo, cubriendo así kilómetros y kilómetros de los asentamientos Fortaleza de los Orcos, para posteriormente atrincherarse. Si el plan funcionaba, entonces los orcos se arrojarían por millones a atacar, belicosos como siempre, dejando desprotegidos puntos críticos. En dos horas solares, el baño de sangre, disparos, casquillos y maquinaria devastada poblaban todo el campo de batalla. Cuerpos destruidos, tanto de orcos como hombres estaban por todas partes, y a pesar de las súplicas de refuerzos o de poder retirarse, Ducaín esperó hasta estar totalmente seguro de que el grueso de las fuerzas orcas estuviese totalmente comprometido. Los astartes serían el martillo de la tormenta de los Urshan. Utilizando cañoneras y naves de asalto para derribar todo lo que estuviese en el cielo, la legión posteriormente desgarró el grueso de las hordas de los orcos y desplegó toda su grandeza en un único asalto de vehículos del tipo Malkador, Mauler y Landrider. Y a la sombra de estos gigantes armados, los Dreadnoughts formaron filas cerradas y disciplinadas, moviéndose adelante como una sola y lenta masa. Escupiendo cantidades ingentes de fuego, la legión avanzó al unísono como una máquina cosechadora a través de un maizal, destruyendo todo, absolutamente todo a su paso. Miles y miles de orcos fueron a luchar y murieron incesantemente. En respuesta, la décima rearmó y reformó las estrategias, haciendo contraataques y liberando todo el odio por sobre el enemigo, hasta que solo quedaba una montaña de cadáveres despedazados y máquinas de guerra destruidas. Después de días solares de constantes luchas, las oleadas de alienígenas comenzaron a ser menos y menos, hasta que finalmente pudieron ser detenidas por completo. En sí, se dice que los orcos no perdieron su deseo de luchar, sino que simplemente se quedaron sin sangre que derramar y maquinaria que desgastar. Al final de la batalla, la décima perdió al menos el 50% de sus integrantes, mucho menos de lo que se esperaba. Después de lo efectiva que demostró ser la táctica aplicada en Rust, la legión ganó mucho renombre y tanto la décima o tercera legión y la cuarta emularon dicha estrategia. Y con todo esto, la décima de hierro también se forjó una identidad en batalla y el nombre de los caminantes de las tormentas. Un dato fugaz que debemos aclarar antes de continuar es que el primarca de los manos de hierro era Ferrus Manus, una figura belicosa, más un jefe militar que un maestro táctico. Ferrus había caído en el planeta Medusa que se encontraba muy cerca del ojo del terror y estaba terriblemente atrasado gracias a todo lo acontecido en la era de los conflictos. Ferrus era un primarca gigantesco y bastante severo, reconocido por tener ambos brazos bañados en una especie de metal. Según el folclore medusiano, Ferrus había enfrentado una criatura metálica que al no poder destruir con métodos convencionales, tuvo que recurrir a algo poco ortodoxo. Hundir a la criatura en lava hirviendo. El material de la criatura quedó fundido en sus brazos por siempre. Una anécdota que concierne a la décima de hierro y su primarca es que la hermandad entre Ferrus Manus y Fulgrim, la Gorgona y el Fénix, era bastante conocida en los tiempos de la Gran Cruzada, ya que ambos primarcas establecieron una conexión apenas se consiguieron. Y de hecho, ambos primarcas se hicieron regalos mutuos. Fulgrim, por su parte, forjó el legendario martillo conocido como el rompeforjas, que según las historias podía remover una montaña de un solo golpe. Ferrus, por su parte, creó una espada que siempre estaba ardiendo con el fuego de la forja donde fue creada. Ambas armas no tenían parangón con otra arma jamás creada. La décima de hierro, bajo el liderazgo de Ferrus Manus, se convirtió en quizá más que otras legiones, en una máquina de guerra eficiente y dedicada a un brutal y particular método de guerra. Bajo su tutelaje, la evidente preferencia de la legión por el orden y la sistematización en el combate fue reenfocada e incrementada. La concentración tecnológica se hizo incluso más presente en los manos de hierro que en todas las demás legiones. Rápidamente, a causa de la llegada del primarca y su influencia, una idea se cristalizó colectivamente en todos los legionarios. Y era que fallar o perder era intolerable. Fallar era debilidad y la debilidad era uno de los pecados más grandes. La debilidad había llevado los terrores de la vieja noche a Medusa. La debilidad amenazaba a todo el mundo en la galaxia. Aquellos que caían en este gran pecado eran odiados fría e inmisericordemente por los manos de hierro. Por otro lado, aquellos dentro de la legión con este gran mal y también para los que luchaban a su lado, eran sencillamente purgados para que los fuertes pudiesen sobrevivir únicamente. Los manos de hierro fueron puestos a cargo de la flota expedicionaria número 52 y con el gorgón al mando, los manos de hierro raudamente ganaron renombre por su habilidad a la hora de confrontar enemigos en la gran cruzada, obteniendo la reputación de ser rudos, calculadores y extremadamente directos en el campo de batalla. La décima sobresalió en combates de alta intensidad y tecnología, y sobre todo contra orcos. Allí fue, que de hecho, el emperador reconoció a los manos de hierro como la décima de hierro. A menudo, los legionarios de la décima luchaban codo con codo con elementos del Adeptus Mechanicus y de las legiones titánicas. Debido a estos lazos, los manos de hierro ganaron conocimiento en armería y en artificiaría. La relación de los manos de hierro, como curiosidad, era pésima con la legión alfa, pero excelente con los hijos del emperador. Además, a la décima no le gustaba la incontenible sed de sangre de los devoradores de mundo, o el catastrófico costo de las artes de la guerra de la guardia de la muerte, o por supuesto, la sospecha creada por los cicatrices blancas en su impredecibilidad. Para la décima, era simple, ser inmisericordes y toscos en batalla, para alcanzar la apreciada victoria. Y eso los hacía conquistadores, no liberadores. Esto, de hecho, era sabido por el emperador y los propios manos de hierro. Es, además, consecuentemente cierto que Ferrus Manus y su legión les importaba poco o nada la politiquería de la Gran Cruzada. Su tarea era fácil, expandir las fronteras del imperio y destruir a sus enemigos. Nada más.